El presidente de Castilla-La Mancha, Mileno García Pagia, ha presentado este lunes el Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha 2024-2030, documento que establece las bases de la gestión y desarrollo del sector para lo que resta de la década y que se ha elaborado en colaboración con todos los agentes implicados. Un plan con el que la región se plantea un objetivo claro. Nuestro objetivo para el 2030 es llegar a tener un 18% de incremento de viajeros y un 23% de pernoctaciones. Es decir, es un plan ambicioso, es un plan posible, es más, creo que con la lógica que hay en el mundo ahora que a todo el mundo le da por viajar y está en racha, pueden pasar cosas en el mundo. No todo tiene que ver con el COVID, puede cambiar, pero yo creo que no. La gente ha incorporado el concepto y por lo que vemos en las encuestas de las generaciones jóvenes va a ser así, increscendo mucho tiempo. La gente tiene ánimo de consumir intelectualmente cultura, patrimonio, gastronomía, incluso sociabilidad. El presidente aprovechó su comparecencia para subrayar los buenos datos económicos. Somos la tercera comunidad autónoma donde más ha bajado el paro. Estoy hablando desde el 2015, por hacer una referencia. Y también la tercera donde más ha subido la ocupación. Datos que espero se puedan confirmar seguramente mañana, que se conocen los datos de empleo. Aunque no soy muy dado a analizarlos por minuto. Hay que analizarlos en trayectoria, en tendencia. Como no podía ser menos, Paje se refirió al trágico fin de semana relacionado con la violencia machista. Y lamento particularmente que hoy en España haya, y también en Castilla-La Mancha, haya personajes políticos que creen que simple y llanamente defienden unas ideas. Realmente lo que le están dando es cobertura ideológica a la violencia. Por tanto, quiero reivindicar lo que muy mayoritariamente ha demostrado este país, que es enormemente solidario. Un país que es enormemente afectivo. Que es un país pasional, pero que no quiere que la pasión se convierta en fanatismo, y menos aún en odio. Y aquellos que le dan cobertura ideológica, que de alguna manera le explican al violador o al asesino que eso es consecuencia de la cultura o de la contracultura que hay en el mundo imperante, esa gente nos hace mucho daño. Y se lo hace especialmente a las generaciones más jóvenes. Porque hay pocas cosas a lo mejor en las que convendría estar el 100% de la población de acuerdo. Pero en una es evidente, en desterrar el odio del tipo que sea, y particularmente del odio que se tiene cuando alguien se considera por encima de otra persona. Que es lo que pasa cuando se produce violencia machista. Que es lo que pasa cuando alguien se considera por encima de otra persona.